Superastro, confía en tu signo. Tendrás tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Dorado Mañana, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 4848 Dorado Mañana. Para hoy jueves 20 de junio, supervisan nuestro sorteo de legados del grupo empresarial en línea de SDA, Secretaría de Distrito del Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteiras, apostadores, mucha suerte. ¿Quieres obtener el 50% de encima en tu apuesta de chance? Juegas ya para encima de 3 y 4 cifras. A través de nuestra web Paga Todo y prepárate para ganar. Muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número 3, 8, 0, 5, 3, 8, 0, 5. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicita.